Bienvenidos, somos el Vuelo del Fénix, canal de YouTube, y les vamos a presentar nuestro actual video, el efecto de la red tecnológica desarrollada por los Anunnaki en la Tierra. No es fácil entender y recordar la historia planetaria del espacio lineal del tiempo, tercera dimensión. Somos pleyadianos, esperamos que puedan vislumbrar que, mientras están anclados en sus cuerpos terrestres, pueden darse cuenta de su realidad, a través de nueve dimensiones múltiples. Están atrapados en una red muy fina que los tiene muy bien protegidos, más allá de lo que puedan creer. Esta red fue desarrollada tecnológicamente por los Anunakis. Están en la siguiente dimensión, cuarta dimensión. Estos grandes seres construyeron esta red, para estar con ustedes, esto debido a la energía que permaneció en la Tierra, después de la permanencia de Cristo, fue muy intenso, la energía del amor, necesitaban atarlos enérgicamente a la la densidad terrestre, de la tercera dimensión. Los Anunnaki, con el interés de liberarse de los lazos con la población terrestre, crean distracciones arquetípicas, transformando la compasión en piedad, el amor en dependencia y la espiritualidad en religión, de modo que trascendiendo piedad, dependencia y religión y poco a poco, lo harán. Alcanzar la energía comparativa, amorosa y espiritual. Pero había tales limitaciones que crearon la red en ti, que incluso observaron con el medio desarrollado por ti, en algún momento podrían romper esta prisión. Mientras no tengan acceso a la realidad multidimensional, podrían destruir su propio mundo. Los Anunnaki, estos grandes seres cuatridimensionales, están perdiendo el acceso a ti como resultado de sentirte superior. Estás perdiendo interés en el mundo cotidiano, estás preparado y listo para comprender la verdad. Multidimensionalidad, libertad y creatividad. Esta red fue creada hace aproximadamente 2.000 años, esto te ha permitido madurar en ese periodo y así encontrar una manera de liberar a estos seres de cuarta dimensión de su karma. Están cerca de experimentar un gran evento a nivel planetario. Mientras tanto, observamos que lo que vives a diario son situaciones que generalmente tienen vibraciones de baja intensidad de energía, generando en ti tristeza constante. Con frecuencia se enfrentan a sus propios juicios y prejuicios. Desde el momento en que dejas de mirar hacia afuera y ves en ti mismo, la realidad que criticas desde afuera, será hora de saltar a la siguiente etapa. El siguiente paso es que dejes de descifrar las siguientes dimensiones con una mirada tridimensional. Cuando lo entiendas, todo será más fácil de entender. Los pleyadianos saben que están listos para ver. Tu planeta está listo para dar el siguiente salto, tienes que aprender a sentirte multidimensionalmente, ser alquimista. Su sistema solar fue elegido por las inteligencias superiores como un lugar para el desarrollo de la vida biológica. De esta manera, para perfeccionar la biología terrestre, se desarrolló un pequeño laboratorio. Primero experimentó con la creatividad biológica en la Tierra, ya que Gaia es el lugar ideal para albergar nueve dimensiones simultáneamente en su inteligencia. Al ingresar a la banda de fotones, uno ingresa a la multidimensionalidad. La biosfera será la fuente que determine qué formas de vida se dispersarán por toda la galaxia. Experimentarás la iluminación, en tal edad los cuerpos físicos, que actualmente sabemos que no están suficientemente acelerados, no soportarían la luz. Entonces la vida tal como la conocemos será trascendida. Se realizaron muchos experimentos en la Tierra para comprender las leyes galácticas de la biología. Desde el año 8800 antes de Cristo, mientras la Tierra viajaba a través de la noche galáctica, se les ha permitido experimentar y descubrir sin limitaciones. El único deber era llegar lo más lejos posible, en busca de la libertad, con las limitaciones impuestas por la tercera dimensión. Los pleyadianos esperamos que hayan avanzado lo suficiente como para expandir sus conciencias y aprender a ser sus propios creadores. Queremos que continúen entendiendo que cada uno de ustedes ahora tiene que hacerse cargo de su karma, que fue puesto en marcha por inteligencias de dimensiones superiores que los apoyaron constantemente durante la noche galáctica. Para reclamar su espacio, debe ser claro acerca de sus acciones, asumiendo su responsabilidad en cada una de ellas. Debes poder observarte a ti mismo y explorar tus sombras más profundas. Descubrir y contemplar el pasado le permite ver y observar claramente el presente, en su entorno y en usted mismo. Para lograr la alineación con la ley cósmica, el orden divino de la vida, primero debe detectar su propia mirada maliciosa, poder viajar a sus propias sombras y luego poder observar la luz. Si esto no se hace conscientemente, las realidades negativas en la tierra se repetirán continuamente, en el ciclo del eterno retorno. Los mayas experimentaron esto cuando fueron los últimos en la tierra. Construyeron habitaciones que servían de santuarios para los sacrificios, con el fin de distraer de lo esencial, los códices. Nosotros, hemos sido ustedes, durante los últimos 26.000 años, cuando ingresaron a la banda de fotones, en el undécimo año antes de Cristo, aproximadamente, tratamos de rescatarlos. Cuando esté inmerso en la banda de fotones, experimentará una explosión de energía, ya no verá a través de lentes bifocales, será como ver a través de un caleidoscopio. Hemos aprendido durante este ciclo que sólo tú puedes decidir qué mundo quieres. Nos hemos convertido en ustedes y sabemos que muchos de ustedes ya saben la verdad sobre usted. Algunos todavía piensan que deben ocultar la verdad verdadera de los demás. Esta mentalidad es completamente negativa, porque cuando la luz del sol disminuye, no habrá lugar para esconderse. Si comparte sus fortalezas y debilidades con los demás, facilitará la transición a la energía sutil. Si lo desea y lo necesita, seres de muchas dimensiones lo apoyarán con herramientas poderosas. Se les darán herramientas para la curación y quienes no las usen no trascenderán la enfermedad. Para usar las herramientas correctamente, no debe pensar en eliminarse a sí mismo ni a otros en nombre de la libertad personal y barra o grupal. Estamos más involucrados en la evolución de su tierra, porque hemos vivido junto a ustedes durante los últimos dos viajes nocturnos galácticos. Esta larga estancia en la tierra nos ha hecho parecer sospechosos y dudosos. Si han sido manipulados, es porque han quedado atrapados por la mecánica tridimensional y no podían ver lo que realmente estaba sucediendo. Le recordamos que todas sus experiencias han sido su propia lección, lo que de alguna manera lo impulsa. Elegimos vivir con usted durante los últimos 26.000 años. Esta conversación es importante, es necesario aclarar, queremos hacerle saber, que hace algún tiempo cometimos un grave error. Este error fue la causa de que nos haya culpado por la manipulación, pero esto no fue realmente causado por nosotros. Sabemos que el progreso no se puede desbloquear si no asumimos nuestras fallas, y le sucede lo mismo. Hace aproximadamente 13.000 años, cuando su sistema solar viajó a través de la banda de fotones. Interferimos con su libre albedrío. Durante este periodo, la tierra está sujeta a grandes cambios, en este momento las identidades del ego y los derechos feudales se asientan. En el periodo de la era de Leo, la era de los reyes, los seres de fuera de la tierra de otros planetas y galaxias estuvieron presentes en la tierra. En este momento en que se observan estos signos, Gaia tuvo un cambio de polos, causando una edad de hielo. Cuando esto sucedió, entendimos que estaban en un proceso de reequilibrio. Esta intervención, en su realidad, les hizo creer que los dioses estaban por encima de su mundo y que su mundo estaba fragmentado dimensionalmente. Esto se llamó la caída, salieron del jardín del Edén y dividieron su mundo al verlo a través de sus ojos y su cerebro tridimensional, en lugar de verlo con el corazón. La vegetación de tu mundo se separó de ti y comenzó el tiempo. Debido a esto, la era de Leo terminó, en el año 8640 a.C. Descubrimos que al intervenir, rescatarlos, solo logramos abortar su proceso de ascensión. Hemos aprendido que nadie puede sacar seres tridimensionales. Tal dimensión absorbe a quienes intervienen para que puedan resolver su karma. Desde que comenzó la era de Leo, aproximadamente en el año 1800 a.C., cuando la fragmentación ya había ocurrido, su mundo continuó con la visión lineal, de esta manera, todos los seres multidimensionales eran Anunnakis. A pesar de esto, pasaste por un período en el que relativizaron la relación con su Dios, haciéndoles creer que los adoraban, ya que no era la realidad. Esto es lo que está sucediendo actualmente con usted y sus religiones. En el fondo es como si intuyeran su propia soberanía. Sin embargo, durante la fragmentación dimensional, hiciste algo con lo que puedes lidiar actualmente. Le diste un nombre a Dios y ese nombre es el de los portales de eliminación. Esto era algo así como una broma, sobre un ser que los oprimía. Desde el momento en que comenzó el lenguaje, todo tenía que tener un nombre, comenzó a ser un proceso de identificación. Aquí es donde el dividiste, surgieron muchos idiomas, de esta manera el Anunnaki, logró engañarte y separarte. De esto surge la idea de esperar a que un ser superior o un Dios resuelva sus penas, en lugar de simplemente disfrutar de la vida y hacerse cargo de sus acciones, mientras se preparan para partir. La muerte no es el último aliento, no te olvides de confiar en la inteligencia de Gaia, tu mundo es el centro de nuestra biblioteca. Ha llegado el momento de eliminar nombres, toda identificación en el futuro será vibración biológica. Despierta y aprende a descubrir el juego creado por el Anunnaki. No existe una jerarquía de dimensiones, cada una es a su manera y para sus propios habitantes. Gaia es la dimensión más poderosa para usted, y para nosotros son los campos electromagnéticos de las órbitas y ciclos sometidos por la gravedad y la luz de las estrellas. Maya, la tercera estrella en la espiral aliada, viaja en la parte más cercana a la espiral pleyadiana, más cerca de la alianza que su propio sistema solar. Maya se sumerge más veces en la banda de fotones que en la noche galáctica. Y al igual que su sistema solar, Maya permanece aproximadamente 2000 años, considerando el tiempo de la Tierra, en la banda de fotones, y luego viaja a través de la noche galáctica, durante aproximadamente 1000 años, antes de regresar a la banda de fotones. Su civilización desapareció misteriosamente, en el año 843 después de Cristo. Antes de partir, se aseguraron de que su calendario se implantara en la tercera dimensión, dejando piedras talladas en todo su imperio. En ellos, pueden demostrar que el futuro crea el presente. El final del calendario Maya está en marcha y con él comenzará nuevos niveles de evolución para usted a medida que sienta las bases para implantar las intenciones de lo que desea crear y estar en la Tierra durante los próximos 26.000 años. Los mayas galácticos te guían sutilmente y algunos lo han visualizado. Los mayas son los guardianes del tiempo y guían varios mundos en la espiral de Alción y Alción contiene los registros del tiempo. Tu sol es el guardián de la frecuencia y, sobre todo, el guardián de la intención. Al sintonizar la trama desarrollada por los mayas, elevando la frecuencia de energía de su sol y dominando la mecánica dimensional, solo deberían rendirse a las sorpresas que esta próxima fase les deparará con nosotros. La galaxia de la Vía Láctea se compone de 10 dimensiones de inteligencia cósmica, que se manifiesta en 9 dimensiones. La primera dimensión tiene su origen en la forma inicial que se expresa como un sistema de inteligencia, como lo es el núcleo cristalino central de la Tierra. Produce líneas luminosas de información que atraviesan las 9 dimensiones para llegar al centro de la galaxia de la Vía Láctea. La galaxia evoluciona en el tiempo y crea en el espacio. Toda creación comienza en su primera dimensión y la intención se origina en el futuro, la mente galáctica. Estamos interesados en acceder al conocimiento sobre la órbita de la Tierra alrededor del Sol, los patrones orbitales del Sol en las Pleiades y el camino de las Pleiades en la galaxia de la Vía Láctea. Comencemos observando la Tierra, que gira alrededor del Sol junto con otros planetas y lunas que también giran en sí mismos. El Sol es la octava estrella de la espiral pleiadiana, y las Pleiades en espiral dentro de la galaxia, ya que la galaxia gira sobre su propio eje. Las realidades son como una cebolla con sus capas, solo los modelos multidimensionales podrían describir algo real. Cuando decidieron salir de su superficie y explorar a través de sus naves espaciales, pudieron descubrir que son un punto dentro del vasto universo. Es suficiente saber que irán más y más profundamente en la banda de fotones. El hecho de que la Tierra se haya explorado a sí misma, con el tiempo, da como resultado patrones y ciclos orbitales dentro de la galaxia que acceden a nueve dimensiones. La mente galáctica puede contener la idea de nueve dimensiones en billones de sistemas simultáneamente. Es necesario expandir sus mentes, a través de la percepción consciente, de todo lo que existe en su reino en nueve dimensiones y de esta manera su mente será liberada. Desde el punto de vista tridimensional terrestre, el núcleo de la Tierra es la primera dimensión, la fuente de armonía, felicidad y arraigo. Luego, se observa la segunda dimensión, que se encuentra debajo de la superficie de la Tierra, y que da origen a los poderes telúricos y a los seres elementales. Luego encontramos la tercera dimensión y la existencia del espacio-tiempo lineal. La cuarta dimensión es un espacio no físico, donde se expresan sueños y conexiones con Gaia y dimensiones superiores. Los planetas manifiestan estos patrones de matriz, que a su vez expresan y replican diferentes versiones de energía solar y estimulan patrones de comportamiento en la Tierra. Las Pleiades son la quinta dimensión, de los patrones de órbita y ciclo de su sistema solar y la espiral Pleiadiana. El sistema estelar Sirio es la sexta dimensión de su mundo, y es el que crea construcciones geométricas de luz basadas en las formas físicas tridimensionales, configuradas por arquetípicos sentimientos cuatridimensionales y sus modelos creativos de quinta dimensión. Son los campos morfogenéticos detrás de los patrones físicos en la Tierra. En nuestro mundo tridimensional, la cuarta dimensión tiene una gran influencia. Esto, porque los Pleiadianos han vivido contigo, durante este ciclo de 26.000 años, y queremos ayudarte a entender cómo has sido influenciado. Lo que sabes sobre la banda de fotones y la noche galáctica es ofrecerte un modelo que te permita visualizar y comprender la cuarta dimensión, siendo observadores de tus vidas. Ahora que tienen una visión más amplia, deben elegir si quieren seguir siendo manipulados y continuar en la rueda del eterno retorno, que representa dramas interminables en el tiempo. Nuestra presencia aquí es para hacerte consciente de hasta qué punto las dimensiones te influyen y, de esta manera, reclamar tus propios sentimientos, lo que en cualquier caso ha complicado la cuarta dimensión, determinando cómo sentir y qué sentir. Sin conocer la dinámica de la percepción y sin saber lo que sientes, eres una presa fácil de manipulación. En su sistema solar hay 12 planetas que giran alrededor del Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, asteroides, que alguna vez fueron planetas, Júpiter, Saturno, Quirón, Urano, Neptuno, Plutón y Nibiru. Algunos de los mencionados tienen sus propias lunas. Considera el sistema zodiacal 12, es una división arbitraria de seis polaridades cuatridimensionales, seis corresponden al aspecto del día y seis al aspecto de la noche, de esta manera, proporciona una herramienta para descifrar campos de experiencias emocionales tridimensionales. Por lo tanto, podemos observar que este sistema muestra cómo las nociones de la cuarta dimensión causan eventos en la tercera dimensión. Cada polaridad es un espectro que va de oscuro a claro. La propia galaxia tiene 12 planos horizontales, que se pueden dividir en 12 zonas experimentales y las experiencias producidas generan un eje vertical, en ángulo recto, de nueve dimensiones. Estos campos horizontales podrían dividirse de muchas maneras, pero la división en 12 facilita la armonía en la Tierra. El sistema estelar sirio ha sido muy importante en la historia de su sistema solar, y hace unos 600 millones de años más o menos, el Nibiru fue atraído en parte por su sol, cambiando su trayectoria, alejándolo un poco del sistema sirio. Además de ser la octava estrella en las Pleiades, su sol también es una estrella gemela para el sirio A, y el sistema solar junto con el sistema sirio han acompañado a Nibiru en su evolución. Estos modelos, de movimientos de las estrellas, generaron leyendas conocidas como Cain y Abel, Orus y Set, así como Quetzalcoatl y Tezcarslipoca. La astrología que tiene, que es geocéntrica, ya que considera el sistema solar y su entorno desde una posición en la Tierra, es la herramienta más avanzada disponible en la tercera dimensión para descifrar el código de tiempo y la calidad del propio desarrollo. La cuarta dimensión es el espacio donde vive su cuerpo emocional, que es guiado por las fuerzas planetarias, del sistema planetario en el que se encuentra. La ciencia astrológica de la quinta dimensión ofrece la libertad de no quedar atrapado en el tiempo lineal, ya que describe las cualidades del tiempo. Debido a esto, puede explorar los ciclos planetarios, observar sus cualidades y prepararse para eventos futuros. Esto ayuda a comprender una perspectiva condensada del tiempo presente, pasado y futuro y las emociones que pueden desencadenarse por una infinidad de circunstancias que lo rodean. Cuando domines este nivel de autoobservación, te darás cuenta de que es a través de los sentimientos que puedes entrar en otros mundos. Los sentimientos son poderosos, ya que son el campo vibratorio no físico, emanan energía de la cuarta a la novena dimensiones. Si puede observar desde esta perspectiva, no permitirá ninguna influencia, tanto como para impulsarlo o manipularlo. Desde el punto de observación, y la autoobservación, en el que accede a sus campos de luz y sombra, también accede a un campo de creatividad y dinámica que surge de su propia voluntad. En la galaxia, la luz de la quinta dimensión es estelar y más sutil que la luz solar. Las bandas de fotones son haces de luz de séptima dimensión que emanan del eje central del centro galáctico. Estas partículas de luz viajan a través de la galaxia hasta la noche galáctica. Los centros galácticos de la novena dimensión son oscuros y aún así, al girar sobre sus ejes, el poder de sus vórtices dispara rayos de novena dimensión, de sincronización galáctica. Estos rayos, cinturones, y planos horizontales asociados con agujeros negros en sus centros son sistemas de organización de inteligencia de octava dimensión. Son conocidos como la Federación Galáctica, en la galaxia vía láctea. La inteligencia de octava dimensión hace que la galaxia mantenga su forma a través de una banda de fotones, formando líneas de información. Todas las estrellas que existen dentro de la banda de fotones crean espirales que atraen a otras estrellas, y estas estrellas fotónicas, como alción, son bibliotecas de la Federación Galáctica. Su estructura global se origina en el vacío de los agujeros negros que generan galaxias, a partir de la energía nuclear, que es la creatividad en estado puro. La mente divina se vacía, arroja su luz cósmica que comunica galaxias entre sí y emana luz a un mayor número de densidades dentro del universo. El universo es la décima dimensión. Es el todo cósmico, todo lo que percibimos con nuestra mirada planetaria terrestre, que no puede ser etiquetado, descrito o entendido. Tu sol se comunica con las pléyades a través de una espiral de luz estelar que se dirige desde arriba. Imagínese, su sol baña la Tierra con luz tridimensional, pero la Tierra conoce la luz cuatridimensional debido al sutil reflejo de la luz solar que envía, la Luna y otros planetas. La luz estelar es una luz de quinta dimensión, que se mueve a través de las estrellas de las pléyades, abandona alción, atraviesa Merope, Maya, Electra, Taigeta, Coele, Atlas y llega al sol de la galaxia vía láctea. De ahí la leyenda que cuenta que Atlas sostiene la Tierra sobre sus hombros en el espacio. Todas las estrellas pléyadianas, excepto una porción que está eternamente dentro de la banda de fotones, viajan a través de la banda de la séptima dimensión, durante dos mil años, en el tiempo de la Tierra. A partir de entonces, cada estrella en el sistema viaja en la noche galáctica, de forma variable. Las órbitas que contienen varias estrellas en la noche galáctica son de sexta dimensión, y la inteligencia de sexta dimensión de Sirio es lo que dirige su sistema solar a través de la noche galáctica. Merope y Maya, las estrellas cercanas a Alción, son las estrellas que pasan más tiempo en las bandas de fotones durante la noche galáctica. Su sistema solar pasa más tiempo afuera en la noche galáctica, once mil años en la oscuridad y dos mil años en la luz. Esto significa que varios miembros del sistema solar se vuelven más densos, a medida que viajan a través de la noche galáctica, y esto da lugar a experiencias agrupadas bajo el concepto de karma. Las estrellas viajeras, en las bandas fotónicas de la séptima dimensión, se vuelven más multidimensionales. Lo que sucede es que cuando la luz se acumula, limpia los cuerpos emocionales e intensifica la vibración en los cuerpos físicos. Cuando alcanzas este estado de conciencia, tienes sentimientos, estos son solo impulsos que te guían a permanecer en tu centro, cuando esto sucede, no hay karma. La inteligencia de la noche galáctica, dentro de la oscuridad y lejos de la espiral pleiadiana, contiene las formas de los discos horizontales de cada estrella pleiadiana. Estos discos están compuestos por 12 divisiones que causan densidad y originan las historias dentro del gran ciclo del tiempo. De lo contrario, solo habría nacimiento, vida y muerte, pero no existiría la memoria cíclica. Maya y el sistema solar ahora entran juntos en la banda de fotones. Esto los une, los pleiadianos con los sirios, para encontrar juntos una solución al dilema de la tierra con Nibiru. Los Anunnaki han provocado mucho karma. Y tanto los sirios como los pleiadianos saben que estos seres manipulan terrícolas tridimensionales. Los pleiadianos, hemos notado por vivir con ustedes y los sirios, por estar con los habitantes de Siria B. La nueva biología debe incorporar este conocimiento. La vida biológica armonizará con la inteligencia divina para que el cuerpo emocional de la tierra pueda resistir el próximo salto galáctico. La verdad prevalece. Comparte y suscríbete a El Vuelo del Fénix, canal de YouTube. El Vuelo del Fénix, canal de YouTube.